¡Hola seres vivos! El día de hoy les traigo la segunda parte de Las Filipantes Aventuras en un Mundo Cúbico, o para averviar Planeta Cúbico. En el episodio anterior regresamos de la cueva Sanos y Salvos, con bastantes materiales que tenemos que descubrir su función todavía, pero el objetivo del día de hoy es construir una casa, porque la que tengo ahorita es una mugre. Así que toca reconectar piedra y madea para construir la casa. Después de un reto de estar reconectando madea y piedra, decidí a planear el terreno para empezar con la construcción de la casa. De paso agarré mis tijeras y empecé a cortar hojas de los árboles para poder decorar la casa después. Les soy sincero, la verdad no tenía idea de cómo iba a construir la casa, no estaba seguro si la iba a hacer las paredes de piedra, o si iba a hacer las paredes de madea, no sabía de qué material podía hacer el suelo, no sabía si la iba a hacer grande y espaciosa, o más pequeña, pero al final de tanto pensar dije, la debería hacer mejor de madea, porque me sobra más la madea y para que sea más bonita, y la decidí hacer más pequeña porque no me servía que la casa fuera tan grande y espaciosa, porque, ¿para qué la quería? O sea, tanto espacio ahí desperdiciado, ¿no? Mejor más pequeña y hago un subterráneo, y ya está, más sencillo. Ya teniendo la idea clara, ya era más sencillo construir la casa, por lo que me puse en ello y la construí. Ya teniendo hechas las paredes, decidí construir unos hornos para tenerlos preparados para cuando los necesitara. Para la construcción del techo decidí utilizar escaleras de piedra, para darle un toque diferente y que no fuera solo pura madera. Ah, y casi se me ha olvidado una cosa, conseguir arena para crear vidrio y colocar solo a mi casa. Ahora que ya recolecté la arena, la decidí meter al horno, y mientras tanto empecé a decorar la casa con las hojitas. ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Como odio fallar en un solo cristal A ver, veamos como quedó la casa por fuera A ver, hacemos la puerta Ala, que bonita Cayeron, obviamente lo perdí Porque yo soy un master en el minicraft A mí no me pueden eliminar tan fácilmente Eh, que les quede claro Ahora sigamos con lo que tenía que hacer Ahora tocaba iniciar con el sótano Donde iba a colocar mi habitación personal Y la zona de cofres Así que me puse manos a la obra Y empecé a construir mi habitación personal Lo primero que hice fue colocar unas escaleras Para poder bajar fácilmente Terminé de colocar las escaleras Y remodelé el piso para tener uno más bonito Lo siguiente que hice fue cambiar todas las paredes De esta piedra rara a madera Para que quedara más acogedor Y de paso arreglé el techo colocándole piedra Para que quedara más bonito Y mientras estaba en la parte de abajo decidí crear por fin la zona de los cofres Para almacenar todo de manera correcta Bueno, ahora me toca construir Espérame un poquito Una hora después Pensé que me iba a tardar menos Pero me tardé un buen rato Al final terminé de construir Y ya ordené los cofres Y mientras estoy aquí Les doy un consejo a todos los que juegan Minecraft Por favor Ordenen todos los cofres Les hace mucho bien Porque después tienen un regueo Y no saben dónde están los objetos importantes ¿Ok? No sean vagos Ordenenlos aunque sea de vez en cuando Ahorita que lo pienso Este consejo también aplica para la vida real Por favor Ordenen sus cosas Solo les cuesta un ratito No lo tienen que hacer cada día Pero háganlo de vez en cuando Les hace bien Y así pueden ser unas personas más responsables Pero bueno Antes de acabar el video Les voy a hablar directamente a la cara Uf amigo Mi casa quedó preciosa Quedó bonita Ahorita te la voy a mostrar Para que la aprecies Aprecia la casa Bonita por fuera Bonita por dentro Bonita en mi habitación Con mi bonita cama Bonita está mi zona de cofres Amigo Soy Vegetta777 Soy un gran constructor Amigo Y bueno Dejando los consejos Ya se acabó el video Disculpen que los videos Serán tan cortos Pero es que Me gusta que los videos Queden compactados Sin mucho relleno Me gusta ir al grano Eso sí Si tienen algún consejo O quieren que haga algo Para el siguiente episodio Me lo pueden dejar En los comentarios Que los voy a leer todos Y bueno Me despido Soy Emiliano Y nos vemos A la próxima Chao